Los finalistas de las dos últimas elecciones han levantado más de 600 millones de euros. En este momento aquí se están concentrando más de 150 fondos de inversión internacionales, que vienen con una cartera para invertir de 20 billones de euros. Es decir, es mucho dinero, son muchas las oportunidades. Bueno, España es, en este momento, en Eureka, somos el tercer país. 1.500 proyectos aprobados y con un liderazgo del 24%. Eso significa que nuestros jóvenes son capaces de ir a Europa, competir con el resto de los países europeos y traernos la mayor tasa de retorno que el resto de los países.